La radio está plagada de entrevistas falsas o pagadas que pretenden parecer periodísticas. Así lo observó Gabriel Sosa Plata, especialista en defensa de audiencias, lo cual rebaja, dijo, a conductores o presentadores que deberían ser la imagen de su empresa de radio o también de televisión. Al impartir su charla en la segunda reunión de la Red de Radios Universitarias de México, que tiene su segundo día aquí en Morelia, dijo el especialista que el radio escucha tiene derecho a saber y a que no se le engañe, como es frecuente en muchas estaciones de radio y televisión, con entrevistas presentadas como periodísticas, pero que todas ellas son mediante un pago. Esto, dijo, es recurrente ya en la radio, así como también en la televisión. Cuestionó que ahora en ambos medios electrónicos de corte comercial son introducidos a manera de entrevista anuncios de productos o servicios diversos, rebajando a los conductores de los noticieros o presentadores de programas, además de que restan espacio al contenido que deben brindar al dedicarle media hora a anunciantes, lo cual no interesa al público radio escucha. Cuestionó que no se trata de información noticiosa, lo que están hablando en las estaciones, sino de revelar datos privados y hasta de especular, dando por hecho una cosa íntima de algún personaje de quien están supuestamente dando la noticia y que no está ni siquiera comprobada y que además no es el punto a informar. Teresa de la Torre, respuesta.